Desde Corralejo, parece un espejo, mi lindo, Pejamón. La noticia de la partida de Julián Figueroa ha paralizado a todo el medio del espectáculo, pues no se esperaba que el joven de 28 años falleciera de la noche a la mañana de un infarto. Según los primeros informes, fue encontrado inconsciente en su habitación y después de que una ambulancia acudiera al lugar, fue declarado fallecido. Ya está con su padre, el que tanto lo deseaba, ¿no? Digo, estar nuevamente con él. Julián Figueroa había seguido los pasos de su padre en la música e incluso probó suerte en la actuación en la telenovela Mi Camino es a Marte, compartiendo créditos con Gabriel Soto y Susana González. Sin embargo, su carrera musical pasó por altibajos en los últimos años. Verlo cantar y ver la forma en la que él disfrutaba. Tatuajes de tus besos llego en todo mi cuerpo. Como sus problemas con el alcohol y la depresión que lo embargó a raíz de la partida de su padre, Joan Sebastián. Pero algo que nos ha dejado en shock es un misterioso mensaje que publicó un día antes de su muerte. Se trata de una emotiva reflexión sobre su padre, Joan Sebastián, quien falleció hace ocho años. Qué despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida. El tiempo sabe más amargo. Y proclaman a las personas el tiempo. Todo ha de arreglar, pero es una vil mentira. Cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Me tuperan los fanáticos. Viva el poeta del pueblo. Pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys y con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte. Una vez más. Te amo papá. Y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Sin duda es un mensaje desgarrador y lleno de dolor que nos ha dejado a muchos de sus seguidores sin palabras. Y es que en el escrito refleja la falta que Aule seguía haciendo, a pesar de haber dicho que lo había superado. Y cómo es la vida, ya que tan solo el 11 de marzo despidió a López Tarso. Personas como el gran actor nunca mueren. Su legado perdurará en el tiempo. Un honor conocerlo. Por otro lado, también nos dejó anclado a una reflexión en sus redes sociales, hablando a viva voz de sus emociones. Cuando vemos que están atravesando momentos complicados, en lugar de finalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esperemos que en estos momentos la familia tenga la privacidad y el espacio que necesitan para llorar la pérdida de un ser querido. De nuestro lado lo recordaremos por su talento, su pasión por la música y por el amor que sentía por su familia. Quiero... Tremendo galán. Que me robe la cámara. Le estás robando cámara. Descansa en paz, Julián Figueroa. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre el escándalo que sumió en depresión a Julián Figueroa. Aquí te lo dejo. ¡Gracias por ver el escándalo! ¡Gracias por ver el escándalo! ¡Gracias por ver el escándalo! ¡Gracias por ver el escándalo!